Hacemos un desfile monstruo, claro, claro, a cargo de 80 divas, Chely, honorario, honorable alumno del Marcam, ha venido aquí a la noche de día. Chely, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, soy contento de estar aquí. Es el pingüino. ¿Cómo es el pingüino? Yo estoy ahorita... ¿El hombre araña? ¿El hombre araña? ¿El pachado? Se supone que era la Mujer Maravilla, pero parezco la abuelita de la Mujer Maravilla. Y cuando digo los tonos del Bolívar, por ejemplo, la gente se disfraza, pero que revienta a Clóset, ¿verdad? Bien achoraba, y al cuarto oscuro también, la gente se disfraza fuerte. Por eso en 80 divas vamos a regalar 200 euros al mejor dicho. ¡Oh! 200 euros. Bueno, a ver, señoras y señores, primer desfile de Día de Brujas aquí en la noche de día. Es Amaya y viene disfrazada de viuda negra. ¡Qué rica! Es la Amaya Grauel, una imponente vestuario. ¿Qué suero? ¿Qué suero? No. Está un poco difícil. Qué bonita, mira la vida negra. Ella se casó y mató al marido. Pero ¿qué te has...? No, hágale un... Entrevístala. Pero ¿cuánto tiempo te has mandado disfrazada? ¿Te has puesto acá en los labios? Sí, todo lo que se hace en una hora. ¿Una hora? ¿Y qué te has puesto en los ojos? ¿Qué es eso, Chelín? ¿Que se ha pintado con tépera los ojos? ¿Qué puede hacer un primerísimo primer plano? No, es todo un trabajo, realmente. Yo he visto así gente saliendo de los raves, pero no... Claro, de los raves a las seis de la mañana, claro. Así te pones negro tú. ¡No seas idiota! ¡No seas idiota! ¡Oye, qué! ¡Oye, cómo! ¡Oye, cómo! Para los malos y también te va aquí a hacer. ¿Cómo le vas a decir esto? ¡Fuera, hoy! ¿Qué pasa? ¿Cómo le vas a decir así? Ya loco, no chame acá. Como el show... También lo sacó de la radio. No se ha pasado. ¡Oh, cojones! Lo sacaron de la radio, güey. Sí. Como el show, tú sabes que se llama de la 80 divas, el túnel de la felicidad, está obviamente ahí la vida negra. Y ahora viene... ¡La bruta! ¡Maricarmen! 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 ¡Ay, la maricarmen! ¡Ay, la maricarmen! ¡Ay, está! ¡Ciérrate acá, maricarmen! ¿Cómo estás? ¡Qué linda! ¡Qué la gente! Por favor, el desfile, el desfile, eso. No, lindo, sí. Bueno, yo te vi, maricarmen, y dije, es claqueta con pelo largo, pero no... ¿Qué tal? Muy bien, contentos de invitarlos a todos. Mañana a 80 divas con barra libre, premio a mejor y frac. Así que la noche en Avenida Aperitor 2677. Sabes que no vas a ganar, ¿no? No, claro, porque el primer... Entre Amaya y eso, ya me quedo con Amaya, ¿no? No, Amaya, Amaya. Bueno, siguiente... No, esta... ¡No! Chicos, se parece aquí... Es igualita a una chica de la tele que aparece... De policía, ¿no? No, no, no. ¡Qué rica! Se hace llamar. Se hace llamar Melisa Diosa. No, lo que más parece Lacey Suárez con TBC. Tres de la... Tres de la... Son detalles, abro. Son pequeños detalles de la Melisa Diosa. Entrevístala. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Tú lo contentís? Como loco, los cámaros. Chicos, escuchen, por favor. Tranquilos. ¿Cómo les va? Es de Huachimapa Chaco. Aquí viniendo a invitarles ese martes 31 a 80 divas. Perfecto. Es de policía, ¿eh? Ella le para pegando a los tongos. No, nos va a pegar, nos va a pegar. Para el puente de Quiñones. Ahora viene, obviamente... Pero yo le veo... Parece ejecutiva del canal. ¡Claro! ¡Ya llegó! Ella es la vicepresidenta del movimiento transgénero. Charlotte de la CUR. Charlotte. ¡Es Fabio! ¡Fabio Agostini! ¡Vino Fabio Agostini! ¡Que viene Fabio Agostini! ¡Va a decir, vive 20 pisos! ¡Un metro noventa y seis! ¡Un metro noventa y seis! ¡No, le tengo que dar la mano porque no alcanzo! ¡Que modele! ¡Que modele! ¡Que me tendría que dar acá! ¡Claro! ¿Cómo te va? ¡Un besito! ¡Oh! ¡Que modele! ¡Que modele! ¡Alesalda Bristol! ¡Es la Torre Eiffel de 80 divas! ¡Sí, sí, sí! ¡Es la Torre Eiffel! Oye, parece una gerencia del canal. Tiene una cara bien conocida, te veo. A ver, vaya, vaya, por favor. ¡Que modele! ¡Que modele! ¡Oh, ahí está! ¡Oh! ¡Qué tal es ella! ¡No! ¡Te pega! ¡Te pega! ¡Te agarra un zapatazo y te lo clava! ¡Claro! ¡No! ¡Claro! ¡Si tiene el espinje! ¡No te va bien! Antes que nada, buenas noches. Yo no he venido disfrazada, pero he venido porque voy a estar de anfitrión a este martes 31 en 80 divas, el túnel del terror. Es correcto, y ahí va a estar ella. ¡Buena, Fabio! ¿Qué te parece? El túnel del terror. ¡Sabrás! ¡Bújense un nombre más! ¡Pero sí, claro! ¡Qué buena! El túnel del... Ahora, 200 euros. 200 euros. El año pasado fueron 200 dólares. Ahora, en euros. 200 euros. Claro, claro. Cada vez hay más, cada vez hay más... Más dinero, más cositas. Mejor divisa, mejor moneda, mejor moneda. De verdad, si el canal Panamericana tiene su torre, acá en 80 divas también tienen su torre, su antena. ¿Qué te parece? Perfecto. ¡Ya volvemos con más aquí en la noche de día! ¡Buenas pasas!